Dios les bendiga, hermanas, estamos nuevamente dándole primeramente la gloria a nuestro Señor Jesucristo y también la bienvenida al Padre y al Espíritu Santo. Nuestro programa es Mujer Renovada, un programa diseñado para la mujer que desea conocer más de su amado. Nos encontramos ubicadas en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California. Nuestro código 90,044, si tienes alguna petición, nuestros teléfonos son 323-789-1665. También tenemos para empezar nuestro tema, cuando nuestra alma está desgarrada. Dios les bendiga, hermanas, ¿cómo están ustedes? Bueno, nuestro tema de hoy es cuando nuestra alma está desgarrada, ¿verdad? Y ustedes tal vez se harán la pregunta de qué significa esto, pero para poder entender mejor este tema tan maravilloso que vamos a estar compartiendo hoy con ustedes, mis amadas hermanas, vamos a ir a la palabra de Dios, a nuestra Biblia, ¿verdad? A la cual es siempre la que nos guía y la que nos habla de lo que el Señor quiere que nosotros podamos aprender y entender. Si usted ahí en la comodidad de su casa tiene una Biblia con usted, ábrala con nosotros y vamos a ir al Salmo 7, en el versículo 2. Ese va a ser nuestro versículo base para poder desarrollar este tema. Y la palabra de Dios dice así, No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Este, acá nos está hablando, ¿verdad?, de cómo nuestra alma está desgarrada. ¿Qué tiene que ver esto con el león? Se recuerda, amada hermana, que cuando nosotros venimos y observamos a un león cuando está comiendo, ¿verdad?, él caza a su presa, toma la carne y empieza a desgarrarla con sus garras y con sus dientes. Y de esa manera, cuando está desgarrada, entonces él puede devorarla. De la misma manera, ¿verdad?, un alma desgarrada es la que está como deshilachada, está hecha pedazos. Nuestra alma puede estar de esta manera. ¿Y cuándo es cuando la tenemos así? A través del desarrollo de este tema, nosotros vamos a ir entendiendo cuándo es la que tenemos así, qué síntomas da, qué características tiene, ¿verdad? Y para poderlo entender mejor, dice que desgarrar viene del origen hebreo taraf, que quiere decir presa, arrebatado, despedazado, arrancar, hacer pedazos para suministrar con comida. Y es tremendo, ¿verdad?, como la palabra de Dios, amadas hermanas, nos habla de que el diablo lo comparan con el león, ¿verdad?, pero no aclarando el león de la tribu de Judá, porque ese es nuestro Señor Jesucristo, sino con un león que dice que viene a devorarnos, ¿verdad? Entonces, si nosotros no nos metemos bajo la mano poderosa de Dios. Entonces, ahí es como nos damos cuenta cómo un alma desgarrada puede ser fácil de devorar por el enemigo, ¿verdad?, que el Señor lo refrende. Pero para esto vamos a comenzar entonces nuestro tema, hermana Nancy, si nos pudiera introducir el tema. Pues para eso vamos a ver algunas características cuando hay una alma desgarrada, ¿verdad?, y la primera característica es cómo se siente perseguido. Vamos a leer en Salmos 7, 1, y dice, Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, ¿verdad? Cómo vemos ahí que David está clamando, ¿verdad?, muchas veces nos vamos a encontrar como David, ¿verdad?, que podemos tener dudas del mal que hemos cometido, pero si aceptamos que hemos fallado, vamos, reconocemos delante del Señor cómo estamos, ¿verdad?, con nuestra alma. Entonces, vamos a encontrar pronto auxilio de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a, así, entonces David estaba pronto a reconocer cómo estaba, ¿verdad?, que el enemigo lo estaba persiguiendo y que iba a sellar su alma, ¿verdad? Entonces, él estaba dispuesto a reconocer cómo él se encontraba. Entonces, eso es, tenemos nosotros que también reconocer cómo estamos delante de Dios para que así el Señor, este, nos auxilie, porque el enemigo nos persigue de muchas maneras. Entonces, por eso es que viene a que nuestra alma sea desgarrada, ¿verdad?, porque como la tenemos, como decía la hermana, ¿verdad?, como el león es que come, ¿verdad?, y desgarra a cómo hacen pedazos. Entonces, muchas veces así está nuestra alma, mis amadas hermanas, pero vamos a ir siguiendo. Amén. Desarrollando, ¿verdad? Es tremendo ver cómo este siervo había escrito este, este salmo, ¿verdad?, de donde él está diciendo, ¿verdad?, como, como él se sentía, y como usted decía, él se sentía perseguido, ¿verdad?, y el enemigo nos persigue, especialmente si nuestra alma está así como les compartía al principio desgarrada, ¿verdad?, nosotros vemos cómo David era perseguido por aquel rey Saúl, y todas ustedes, tal vez en algún momento, las que tienen una Biblia lo han leído, y las que no, pues lo pueden encontrar en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24, ahí usted en la comodidad de su casa, léalo, y se va a dar cuenta cómo este hombre era perseguido, era perseguidor de David, ¿verdad?, la andaban persiguiendo y persiguiendo, y David, porque traía el alma desgarrada, se sentía perseguido. Pero, ¿cómo es que esto viene a afectar nuestra alma? Aquí Diana nos va a explicar otro poquito más, hermana Diana, si nos puedes explicar. Amén, hermana, yo creo que podemos ver, me gustaría compartir con ustedes, primera de Pedro 5, 8, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y aquí podemos ver claramente, dice que anda como león rugiente, ¿verdad? Y me gustaba mucho lo que nos compartías, ¿verdad? Que dice como, tiene que tener una presa, ¿verdad? Lo que quiere decir taraf. Entonces, dice que es una presa, ¿verdad? Que quiere él desgarrarnos, porque lo decías, ¿verdad? Sí, literalmente, es lo que el enemigo quiere hacer con nuestra vida. Y por eso es que nosotros tenemos que tener, ahí sí, como dice velad, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos fuera de la presencia de Dios, estamos y nos sentimos perseguidos porque no hay esa confianza en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque en Él podemos tener, ahí sí que esa fortaleza y cuando estamos cerca, aún nos sentimos más fuertes. Así es, ¿verdad? Qué tremendo. Ahí la Biblia nos lo confirma, hermana Diana nos acaba de leer el versículo primera de Pedro, ¿verdad? Cómo el enemigo, el Señor lo compara con este león que quiere devorarnos, ¿verdad? Y por eso cuando traemos el arma desgarrada, ¿verdad? Que el enemigo, el Señor lo reprenda, quiere andar de nosotros tratando de devorarnos, amadas hermanas, pero en el nombre de Jesús, nosotros vamos a salir victoriosas y no va a ser así, ¿verdad? Vemos cómo realmente David se sentía perseguido por el rey Saúl y sus hombres que eran benjaminitas de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y por eso es que el que le había dado el golpe de gracia, como decimos normalmente, era este benjaminita Cus, ¿verdad? Y cómo lo había puesto en mal delante del rey Saúl. Pero la respuesta adecuada para esto, mis amadas hermanas, ¿cuál es? David vino y ahí en ese Salmo 7 podemos leer lo que él hizo. Tú dices, pero no dice nada, ninguna respuesta de qué fue lo que hizo. Sí, amada hermana, él vino y fue delante de Dios. Por eso este Salmo fue escrito. Y a Dios le fue a presentar cómo él se sentía. Hace unos días atrás me decía un hermano, es que nosotros tenemos que tener cuidado a quién le presentamos cómo está nuestra alma. Nosotros debemos de presentarle nuestra alma a Dios, pero si nosotros la andamos presentando ofreciendo en bandeja de plata al enemigo, y más si nuestra alma está desgarrada, pues va a ser fácil presa para que el enemigo la devore, ¿verdad? Pero vamos a seguir adelante con este tema. Tenemos como siguiente punto, ¿verdad? Un alma desgarrada se mueve en injusticia. Y para eso, hermana Diana nos va a compartir el versículo y nos va a desarrollar un poquito sobre lo que es este punto. Amén, hermanos. Si tenemos para esto, Salmo 7.3, si dice, Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos injusticia. En mis manos injusticia, perdón. Y quiero compartir con ustedes lo que es injusto. Dice, se aplica a la persona o a sus comportamientos, acciones, actitudes despóticos. Se dice que quien tiene un comportamiento autoritario, que no deja opinar o actuar libremente a los demás. Albitrario, se dice de quien actúa de una manera caprichosa. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Escuchar lo que nos dice lo que es el significado injusto. Estaba hablando yo de una, o escuchándote yo, hermana Diana, como decías, de una persona injusta es una persona que no deja opinar, que es déspota, que no quiere que los otros tengan ningún, como alguna opinión sobre los demás. A veces sucede esto, amadas hermanas, especialmente en nuestra casa. Si nosotros como mujeres sufrimos de esta arma desgarrada, vamos a venir y vamos a querer imponernos lo que nosotros pensamos y nuestro pobre esposo y nuestros hijos no van a tener ni voz ni voto, se dice normalmente, ¿verdad? Porque nosotros queremos ser déspotas, queremos ser autoritarias, queremos que se haga solamente lo que nosotros opinamos. Pero hoy el Señor nos enseña que si nosotros tenemos esta clase de síntomas en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, eso nos enseña de que nosotros tenemos un alma desgarrada. Y como dice el pastor Jorge, yo no sé, amadas hermanas, si ustedes lo han escuchado, cuando mi pastor dice que lo más importante es que usted pueda conocer su alma, porque si usted conoce su alma, entonces usted ya lleva adelante mucho sobre la victoria que el Señor ya tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero también hermana Nancy nos quiere compartir algo acerca de esto. A mí, ¿verdad? Como podemos ver, pues hay injusticia en nosotros, en nuestra alma, ¿verdad? Entonces, así como decía aquí, ¿verdad? El Salmo 103, si yo he hecho esto, en mis manos hay iniquidad. Si yo he hecho esto, ¿qué decir? Se refiere a algo que hemos cometido, que nos acusa a nosotros, a nuestra alma, que hay injusticia, ¿verdad? Y si hay en mis manos iniquidad, dice, hay mal moral, perversidad y maldad en nosotros, que podemos hacer y no darnos cuenta porque tenemos nuestra alma desgarrada y lamentablemente no nos damos cuenta que tenemos iniquidad y lo hacemos, ¿verdad? Entonces, y si he hecho, dice, he dado mal pago, esto es si he devuelto mal por bien. David hizo todo lo contrario, ¿verdad? Quien hizo el enemigo sin causa en contra él, ¿verdad? Entonces, no tenemos que devolver el mal, el mal por mal, ¿verdad? Sino bien por bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ver, verdad, que en este tema que estamos dando hoy, ah, por misericordia, cómo habla, cómo es que tenemos nuestra alma desgarrada y podemos tener todas estas, estas características, ¿verdad? Entonces, hay que pedirle al Señor que nos ayude a que nuestra alma vaya siendo aliviada. Así es, ¿verdad? Y es tremendo ver porque se dice que la Biblia nos habla que David era conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿cómo es que David podía escribir este salmo? ¿Cómo es que David podía decir en ese versículo que nos leía, hermana Diana, Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad? O sea, él estaba consciente, como dice, hermana Nancy, de que dentro de él habían estos sentimientos en contra del rey Saúl por todo lo que le hacía. Pero yo encontré este versículo en Santiago 7.5 que quiero compartir contigo, perdón, y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y ahí, ¿verdad? Como hijas de Dios, el Señor nos habla y nos enseña. No está hablando solamente de la venida del Señor, que es inminente, sino también está hablando de cómo el Señor va a entrar en tu situación, que tal vez tú piensas es injusta lo que te están haciendo y tal vez sientes esos sentimientos como David, ¿verdad? De iniquidad en contra de, él lo sentía del rey Saúl. Tal vez tú lo sientes en contra de tu esposo porque crees que tu esposo es injusto o que no te ayuda con los niños, cualquier X o Y razón que pasa en tu casa. Pero déjame decirte que el Señor, cuando dice aquí en este versículo de Santiago 7.5, tener paciencia hasta la venida del Señor, no solamente es cuando Él venga por segunda vez, sino cuando Él se presente en la situación que tú estás viviendo. Porque con paciencia, cuando el Señor venga, tú quedes callada. Hay un versículo en la Biblia, en uno de los salmos que dice, permanecer quietos y ver que yo soy Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás pasando un momento difícil en el cual brotan de ti porque tu alma está desgarrada, estos sentimientos de iniquidad, tú puedes esperar en el Señor y a su venida Él va a hacer justicia para ti. Y es bien tremendo, ¿verdad? Cómo es que el Señor puede ayudarnos, pero también Diana tiene algo para comentarnos, hermanas, si nos puedes comentar. Amén, yo creo que muchas veces aún nosotros cuando estamos pasando por algún problema, siempre preguntamos y nos decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Eres injusto, ¿verdad? Muchas veces es como nos dirigimos a nuestro Señor, no sabiendo que es con algún propósito, ¿verdad? Ese es un punto. Y en otra forma, muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo hablamos de tal vez de lo que vemos? ¿Verdad? Y estamos siendo injustos porque nosotros no debemos de tomar partido por nadie, ¿verdad? Pero yo creo que al nosotros juzgar ahí mismo, nosotros estamos siendo injustos, ¿verdad? Porque ya estamos tomando el juicio por otra persona. Y tenemos que tener cuidado porque nuestra alma de verdad que es tremenda, es tremenda y yo creo que con estos estudios lo que tenemos es que aprender lo bueno, ¿verdad? Sacar lo bueno. Y yo creo que el Señor es bien lindo porque nos deja esta palabra para que nosotros podamos aprender, como decía la hermana Flor, ¿verdad? Que tenemos que aprender, ¿verdad? Cómo llevar esos momentos. Si estamos en tribulación, ¿a quién entregárselo? ¿Verdad? Si estamos nosotros en ese momento de tribulación, no creamos que es injusto porque todo tiene un propósito. Aleluya. Dios, así es, ¿verdad? Y amada hermana, aquí te acaba de compartir, hermana Diana, ¿verdad? Si tú estás pasando por un momento de tribulación, no creas que es injusto, sino velo como una ganancia. Yo leía un versículo, hermanas, que me impactó mucho y está en Romanos 8, empezando desde el 14, pero el que más me llamó, es el último que yo leí, la atención, fue el 17. Y ahí dice que nosotros somos herederas de Dios y coherederas con Cristo. Si permitimos el padecimiento de Cristo en nuestra vida, seremos glorificadas. Amén. Entonces déjame decirte, no es que seamos masoquistas, sino que a veces Dios permite el padecimiento de Cristo en nuestras vidas para que podamos llegar a aquel tan anhelado galardonamiento, el llegar a ser la amada esposa de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a continuar entonces con nuestro tema tan interesante el día de hoy, ¿verdad? Amén. Y vamos a ver cómo es que nos, cuando tenemos el alma desgarrada, somos injustas cuando sacamos partido de alguien, ¿verdad? Y hermana Nancy nos va a compartir acerca del versículo que tenemos para esto y sobre lo que ella trae de este punto. Amén. Vamos a leer en Levítico 19.15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo, ¿verdad? Como este versículo, ¿verdad, amadas hermanas, nos demanda que un juicio imparcial de quienes están encargados de administrar la justicia, ¿verdad? A veces son injustos porque a veces por ver a alguna persona que es humilde y lo hacen de menos, que no vale, ¿verdad? Y si ven a una persona muy bien arreglada, la ven bien presentable, sí vale. Entonces, al ver a una persona que es humilde, la hacen a un lado, ¿verdad? Entonces, son parciales, ¿verdad? Entonces, el Señor no quiere que nosotros hagamos a que seamos injustos, ¿verdad? Que salgamos partido de alguien, como en nuestra casa también podemos sacar partido de nuestro esposo, quizás él es muy bueno, ¿verdad? Y a veces porque es muy bueno, abusamos de su bondad, ¿verdad? Entonces, eso es también sacar partido de alguien, ¿verdad? O de nuestros hijos también. Entonces, tenemos que aprender, ¿verdad? Que hacer justos, no sacar partido de nadie más porque eso no le agrada al Señor. Tenemos que ser justos y sacar lo bueno, pues, de esa persona, pero con justicia, no haciendo lo injusto en nuestra casa, que es primeramente donde el Señor nos demanda, ¿verdad? Que ahí tenemos que ser justas, que ser buenas con nuestros hijos, que ellos vean un testimonio en nuestras vidas, ¿verdad? Y si estamos pasando por una situación, ¿verdad? Que nuestra alma esté mal, pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? A no darle ese mal testimonio a nuestros hijos, ¿verdad? Porque el enemigo, pues, quiere hacernos quedar mal ahí, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el Señor ahí está hablando a nuestras vidas. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Qué maravilloso es poder escuchar estas palabras, amadas hermanas. A veces dentro de nuestra casa nosotros podemos ver esto, ¿verdad? Como nosotros podemos tal vez aprovecharnos de nuestros familiares o puede ser que también tú estés en el lado contrario. Tal vez de ti están sacando partido. Pero la verdad que a veces podemos ver esto que es como una injusticia hacia nuestra propia vida. Pero déjame decirte, ¿verdad? Que como mujeres Dios nos hizo el llamado para hacer ayudas idóneas de nuestros esposos y para el primer ministerio que nos ha dado es nuestra casa. Y no te sientas que es que tu esposo saca partido de ti. Si tú eres una mujer que se queda en casa, que eres ama de casa, que cuida de tus niños, tal vez tienes a cargo todo lo que es tu casa, cocinar, lavar, planchar, hacer el cuidado de tus niños, el aseo, llevarlos a la escuela, recogerlos. Llega un momento en el que uno piensa, ¿no será que mi esposa está tomando partido de mí? Pero Dios quiere que tú pienses de otra manera. Porque ese es el llamado como mujer que hemos recibido. Y es un gran honor y un gran privilegio poderle servir aquello que el Señor te encomendó en tus manos. Eso déjame decirte que el Señor reprenda al enemigo que nos quiera meter en algún momento en nuestra cabeza que eso es parte de la injusticia porque no lo es. Eso es parte de lo que nosotros como mujeres el Señor nos ha llamado. Y si trabajas fuera de tu casa también, amada hermana, siéntete dichosa en el Señor porque eso quiere decir que Dios te ha permitido que tú le ayudes a tu esposo en lo económico y también que se compartan las tareas en nuestra casa, ¿verdad? Pero también hermana Diana nos trae un punto muy importante ahí acerca de este tema tan maravilloso que estamos compartiendo, hermana Diana. Amén, amén. Yo creo que podemos ver también, ¿verdad? Cuando ahorita estabas mencionando que nosotros tenemos un privilegio y es verdad. Más sin embargo el enemigo nos ha metido en nuestra cabecita que no es un privilegio, que nos sentimos usadas, que nos sentimos, como dice, injustamente estamos trabajando, ¿verdad? Pero de verdad que sí, cuando dicen ¿trabajas? No, estoy en casa, ¿verdad? Muchas veces se dice así, ¿verdad? Como que el labor de la casa no es un trabajo y yo creo que tal vez no es una paga monetaria, pero sabemos que de parte de nuestro Señor siempre viene una recompensa y que mejor hacerlo con ese amor. Muchas veces nos cuesta porque no puedo decirles a ustedes, mis hermanas, que no lo he pensado, ¿verdad? No he dicho, oh, qué injusto que aquí están los zapatos, siempre los llevo en su lugar y siempre amanecen en el mismo lugar, ¿verdad? A veces nos sentimos un poquito mal, pero es cierto, hay que darle la vuelta al enemigo para poder recibir la bendición de nuestro Padre Celestial porque de verdad que es un privilegio. El Señor nos ha dado, nos ha hecho esas mujeres, esas amas de casa, ¿para qué? Para que nosotros podamos no solo acomodar esos zapatos, sino en ese momento orar por el caminar de quien lleva esos zapatos, ¿verdad? Que cuando acomodamos la ropa nosotros decimos, Señor, yo bendigo a mis hijos, yo los pongo debajo de tus manos. Ese es un método que tal vez para nosotros va a ser más efectivo y no nos va a dar el enemigo que estamos haciendo las cosas mal, al contrario, las vamos a hacer con esa, con ese amor y dándole la ventaja, ¿verdad? Porque hay que llevarle esa ventaja de que no es injusto lo que nosotros desarrollamos en nuestra casa, sino es un privilegio muy grande. Perfectamente te entiendo lo que estás diciendo porque yo antes era una mujer que salía a trabajar afuera, ¿verdad? Y no es lo mismo ahora que el Señor me ha permitido el privilegio estar en casa. ¿Por qué? Porque si vas allá afuera, tú traes dinero a tu casa y te sientes estoy siendo útil. Pero el enemigo que el Señor lo reprende a veces ha querido venir y lo digo por mí misma, ¿verdad? Porque acabo de empezar con esta tarea que debería de haber tomado desde hace mucho tiempo atrás, este, hacer ama de casa y a veces el enemigo quiere meternos en nuestra cabeza. Ay, mira, mientras él anda allá, ¿verdad? Tú estás aquí en casa cocinando, encargándote de esto, encargándote de lo otro, no aprecian lo que haces, dejan tirado todo por todos lados. Pero déjame decirte, amada hermana, que ¿qué es lo justo? Cuando volteamos a ver el sacrificio de Cristo en la cruz, nos damos cuenta de que no era justo que él muriera por todas nosotras. Amén. No era justo que él llevar la carga de todo el pecado por todas nosotras. Se podría ver como una injusticia, más el Señor, dice la palabra de Dios, lo tuvo por justo y lo sentó a su derecha por lo que él había hecho. Entonces, déjame decirte que aunque tú, el enemigo, quiera meterte en tu mente de que es injusticia, Dios tiene un tremendo galardón para tu vida por tú servirle a los que amas. Amén. No es injusticia, sino al contrario, para el Señor te ve que estás siendo una mujer muy justa, sirviéndole a los que te aman. Pero vamos a continuar, ¿verdad? También con nuestro siguiente punto, y dice que cuando hacemos diferencia entre uno y otro, o sea, en la excepción de personas, ahí también nos damos cuenta que somos injustas, y la injusticia es una característica, como nos decía hermana Nancy, de la mujer o del hombre que tiene el alma desgarrada. Hermana Nancy, si nos puede leer el versículo, lo trae. Ah, amiga hermana. Dice, en Levítico 19.15, que ya lo habíamos leído, pero vamos a leerlo otra vez. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, y con justicia juzgarás a tu prójimo, ¿verdad? Entonces, muchas veces hacemos acepción de personas, ¿verdad? Sobre todo tenemos favoritismo de una persona sobre otra, por ejemplo, de un hijo sobre otro hijo. Lamentablemente hacemos favoritismo por nuestros hijos, porque cada quien trae sus cualidades, cada quien trae sus defectos, ¿verdad? Entonces, pero Dios quiere que los amemos a los dos iguales y que no comparemos, porque si miramos los cinco dedos de nuestra mano son diferentes, así mismo son nuestros hijos, son diferentes, entonces tengamos cuidado de no hacer favoritismo con ellos y hacerlos, ¿verdad? Hacer acepción ahí con ellos, con nuestros hijos, y también podríamos hacerlo con el cristiano, con el inconverso, también podemos hacer esa acepción de un empleado a otro, ¿verdad? A veces en un empleado se puede ver que otro es más listo que el otro, pero no es así, sino que cada quien, como estamos hablando, tiene sus cualidades y sabe cómo hacer su trabajo, ¿verdad? Entonces, ahí podemos, es claro que nuestro Dios no hace acepción de personas, ni tampoco Él quiere que nosotros lo hagamos, porque si nosotros lo hacemos, estamos haciendo pecado, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser justas, tenemos, no tenemos que hacer acepción de personas, no porque tú mires a una persona humilde, al contrario, esa persona humilde hay que amarla, hay que incorporarla en donde quiera, en cualquier grupo, ¿verdad? En cualquier situación que nos encontremos, tomarla en cuenta y traerla a ese grupo para que sea parte de ese grupo, ¿verdad? Y lamentablemente lo podemos hacer sin darnos cuenta, ¿verdad? A veces comparamos porque esa persona viene mejor presentable que la otra, pero como les repito, las cualidades todas las tenemos, cada quien trabajamos diferente y cada, Dios da dones diferentes, entonces cada hermana puede trabajar en diferente don, pero el Señor quiere que nos unamos, que seamos humildes, que tengamos, que no hagamos acepción de personas ni en nuestra casa, ni en la iglesia, ni en nuestro trabajo, sino que si todos nos unimos podemos trabajar en un equipo muy bonito porque el Señor eso es lo que quiere, que trabajemos, que no hagamos acepción de personas porque al Señor no le agrada eso. Amén, así es, ¿verdad? Y en Romanos 2.11 podemos ver cuando el Señor dice, porque en Dios no hay acepción de personas, siendo claro ahí directa la palabra, dice, Él no hace acepción de personas. Y Él siendo Dios y siendo el perfecto, el santo, el puro, el todopoderoso, no discrimina a nadie porque nosotros vamos a hacer eso, ¿verdad? No podemos hacer eso. Y para poder entender eso, amada hermana, a veces cuesta un poquito porque podemos pensar, bueno, pero si el que me hace daño tampoco lo tengo que hacer a un lado. Podríamos decir, la Biblia entonces se contradice porque la Biblia dice en un punto, el sabio ve el mal y se aparta de él, pero no nos manda a que nos apartemos de la persona. La Biblia es clara, dice del mal. Usted está hablando del acto, de la persona debemos de amarla, debemos aceptarla, debemos orar por ella, bendecirla, no marginándola, como decía hermana Nancy, haciéndola a un lado. Tal vez también tú lo puedes vivir en tu familia, con tu esposo, en tu casa, con tus hijos. Cuando hay esta situación de que las mamás hacemos diferencia entre un hijo y otro y lo usamos como ejemplo, lo que estamos haciendo es desgarrándole el alma a nuestro hijo. El enemigo nos usa para desgarrarlo. ¿Y qué sucede? A la larga, él también cuando crezca, si trae su alma desgarrada, también va a ser injusto y va a traer esa situación de que va a empezar a hacer diferencia entre personas. Pero si tú no has recibido a Cristo, queremos invitarte a que tú recibas a Cristo, que tú puedas venir y poder entrar al cuerpo de Cristo, como decía mi hermana Nancy, para que seamos uno en él. Así que acompáñanos en esta oración, hermana Diana, si puedes orar, para que puedan recibir las hermanas que nos están viendo. Amén, amén. Pues le damos primeramente la gloria a nuestro Señor y puedes hacer esta oración con nosotros, ¿verdad? Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Padre, que tú vengas y perdones todos mis pecados, Padre, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesús, gracias porque tú eres grande y eres bello. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Padre, me arrepiento de todos mis pecados y tú eres el único que vienes y reinas en mi corazón. Gracias y Dios les bendiga, hermanas, que tengan un bonito fin de semana.